Yo no inventé hacerme pasar por la hija de Isadora. Fue Gerardo. De él, de él fue la idea. Sí, ahora le vas a echar la culpa a mi papá de tu sinvergüenza. Fue él. Él inventó toda la historia de la hija que le habían robado. Al principio pensé que todo era mentira, pero... Ay, mire, cómo eres una bebita, no tuviste más remedio que obedecerlo, ¿verdad? Además, ¿qué tienes que andar haciendo con mi papá? A ver, siendo la prometida de Fernando. A ver. Por lo visto, ignoras muchas cosas, Soledad. Si de veras mi papá fuera culpable, que no lo creo ni lo acepto, por alguna razón tú le habrás seguido la corriente también. ¿Por dinero? ¿Por qué? A ver, dime. Porque tu padre y yo... No, mira, ni se te ocurre ensuciar también a mi papá, ¿eh? Estoy esperando un hijo de Gerardo. Un hijo de tu padre. Jora, es que no es posible que inventes algo así, por favor. Claro, eres una mentirosa. Digo, tampoco puedes calunear a mi papá solo porque te falla el plan de engañar a mi mamá. Mira, Soledad, yo tuve que refugiarme en tu padre porque Fernando Abascal me dio con la puerta en la cara por tu culpa. Ay, sí, Fernando me dijo que era libre, que no tenía compromiso con nadie. Pues te mintió. Teníamos años de novios. Estábamos comprometidos, solo que tú apareciste y claro... Ay, ya, 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 párale, por favor. Vámonos, por favor, de aquí y vámonos para la sala porque no quiero que mi mamá escuche toda esta sarta de mentiras que estás diciendo. Métete para acá, órale. Ven, Isadora, tienes que escuchar esto. ¿Qué pasa? Clara ha venido y está peleándose con Soledad.